Muy buenas a todos pacientes de YouTube, que tal, como estáis? Después de yo que se cuanto tiempo llevo, dos o tres semanas sin subir un video Bueno ya tocaba, porque ademas quiero traeros un tema que bueno, os parecerá gracioso y tal, pero a mi la verdad es que vaya día o vaya periodo de tiempo y tiene que ver con el tema iPhone, ya sabes que lo bueno lo puse por Twitter y tal, que había conseguido finalmente el iPhone 6, pero la verdad es que me han pasado un montón de cosas relacionadas con el tema, que cada cual peor os va a parecer que cada cosa que os vaya a decir es lo peor que me puede llegar a pasar pero es que vamos, ya el remate final será la hostia, pero no quiero adelantar acontecimientos, como ya sabréis yo tenía el iPhone 3GS desde hace 6 o 7 años, hace mucho tiempo y la verdad es que después de esos 7 años empezaba a fallar algún botón el botón de bloqueo que le falta a mucha gente y bueno, lo tenía que simular con un botón en la pantalla y entonces funcionaba y tal, pero bueno el teléfono empezaba a ir lento básicamente porque estaba utilizando aplicaciones desde que se han ido actualizando ya hace un año o así que ya no se me actualizaban pero evidentemente esas aplicaciones no eran tan livianas como las del principio y evidentemente ocupaban más y entonces el teléfono iba más lento y tal aún así estaba bastante contento la verdad pero evidentemente llegaba el momento del cambio y para pillarme el 5 y tal o sea, han sido 6 o 7 años que no he comprado un solo móvil pues creo que merezco el 6 me lo dije yo a mí misma además es mi cumpleaños sabía que eso iba a suponer una pequeña inyección de ingresos o lo que suponía que de alguna manera podía permitirme el iPhone 6 básicamente me hacía gracia tenerlo antes del día 6 que es mi cumpleaños así me felicitáis lo he soltado ahí ala no, no o sea, el día 6 es mi cumpleaños y quería tenerlo para mi cumpleaños tenerlo el problema es que aquí en Lleida no hay Apple Store hay un par de tiendas que son distribuidores pero es aquello vete a saber tú cuándo tendrán el iPhone 6 con la demanda que había ya solo en ciudades como Barcelona Madrid, Valencia y tal pues que estaban totalmente reventados agotados que no te lo vendían si no era con reserva y tal con lo cual pues fui a de las pocas opciones que yo tenía que era reservarlo en Movistar me llegó un mensaje en el móvil y pude reservarlo total que el día que salió sin tener noticias de Movistar me fui a una tienda Movistar y les dije pedir información hice una reserva no me habéis llamado entiendo que aún no puedo recoger el teléfono evidentemente pero simplemente vengo a preguntar qué previsión hay cuál fue mi sorpresa y el primer traspiés cuando el tío de la tienda de Telefónica me dice que esa reserva no consta en ningún sitio ni mi nombre ni mi número de teléfono ni el DNI absolutamente nada claro me dice ¿quieres reservarlo ahora? hombre pues sí cabrón la verdad es que sí el pobre no tenía ninguna culpa es Movistar la culpable de esta situación y tal con lo cual pues bueno tuve que volver a hacer la reserva de turno a lo cual yo pregunté ¿y cuándo más o menos calculáis que podría venir a recoger este teléfono? y me hizo un puff ¿sabes aquello que dices? no lo sé no lo sé pero pronto o no y aquí ya claro evidentemente se me pusieron los pelos de punta porque vi que en una semana el tiempo que yo tenía para mi cumpleaños evidentemente no lo iba a tener entre que tenía muchas ganas y que quería tenerlo para el día de mi cumpleaños o antes evidentemente pues decidí ya que el lunes tenía fiesta emprender un viaje con mis primos y ir a ver al primo que tenemos estoy en Barcelona y hacer una operación iPhone ir a un Apple Store evidentemente sin reserva ni nada y probar suerte bueno la cosa fue graciosa porque aquí siendo fiestas mayores y mis primos más pequeños y tal saliendo y tal les dije que les pasaría a buscar pronto a recoger pronto porque desde aquí ya ir a Barcelona puede haber tranquilamente prácticamente un par de horas de coche con lo cual salimos sobre las 8 de la mañana quizá un poco antes para llegar allí sobre las 10 el Apple Store habría esa hora entonces evitarnos posiblemente colas historias así ¿cuál es el problema? bueno pues que en una población cercana a Barcelona Molins de Rey había habido un accidente y estuvimos prácticamente una hora y media prácticamente parados en ese sitio con lo cual llegamos a Barcelona casi eran las 11 y pico de la mañana logramos aparcar en Plaza Cataluña y fuimos a un Apple Store que está en Paseo de Gracia justo al empezar Paseo de Gracia y tuvimos la gran suerte de que a pesar de que el Apple Store estaba lleno había una cola para coger el iPhone con reserva aunque nos dejaron meter y cogerlo sin reserva nos avisaron de que no tenían el iPhone 6 Plus solo tenían el iPhone 6 normal ahí bien porque yo el iPhone 6 Plus la verdad no lo quería demasiado grande ya tengo el iPad y aquello es una tablet más que un teléfono el iPhone 6 Plus entonces solo tenían el iPhone 6 eso sí con el modelo de 16 GB que te obliga un poco a ir vaciando de vez en cuando para que no cumplir el cupo y eso pero bueno dije que vale que de acuerdo que me conformaba y bueno finalmente pude salir de la tienda con el iPhone 6 en mano y 700 euros menos en el bolsillo evidentemente algunos dirán que bestiada es cierto es bestiada lo que pasa es que por ejemplo yo tengo 3GS me costó no he llegado a 300 y me ha durado 7 años pregúntate tú cuánto dinero se te ha has movido tú cuánto dinero has movido tú en 7 años con móviles ¿no? posiblemente hayas llegado a ese dinero ¿no? pues la verdad es que yo con un móvil y muy contento y por eso he renovado con iPhone ni a fanboy de Apple ni nada una cosa que me funciona que me va bien pues la he renovado diréis bueno pues hasta aquí tu aventura ¿no? la verdad es que tampoco no ha sido para tanto has tenido tus ratos te han jodido en Movistar la entrada en Barcelona fue caótica estuviste haciendo media hora de cola en el Apple Store pero aún así te colaron y te funcionó ¿cuál es el problema? bueno el problema y ahora os vais a descojonar es que iPhone en mano teniendo la caja ya en la mano ¿no? pudiéndolo abrir y sacar y tal y cual bueno pequeño problema yo repito tengo el iPhone 3GS entonces la tarjeta así era de las gordas aquellas que hace 7-8 años ¿no? recordáis que son así rectangulares y como con Nuria cuando se cogió el iPhone ya recuerdo de haber tenido que haber hecho el trámite de o cortar la tarjeta en una tienda o quitar un duplicado pues tenía que hacerme un duplicado de la mía con lo cual fui a una tienda Movistar allí mismo en Barcelona bueno la verdad es que fuimos a una tienda que estaba al lado de Paseo de Gracia nos la marcaba el iPhone ¿no? que había una tienda Movistar y cuando fuimos allí pues bueno estaba entre un Burger King y un McDonald's y allí no había nada o sea había una tienda que era una mercería o sea supongo que aquello antaño fue una tienda Movistar si no no lo entiendo y se han pasado una mercería porque allí no había tienda Movistar fuimos a otra tienda que estaba un pelín más a tomar por culo nos estuvimos andando quizá 20 minutos o así mínimo a buen paso porque además habíamos quedado con mi primo para darle la sorpresa y bueno tal y cual con lo cual llegamos a la tienda y no nos dimos cuenta llegamos a la parte de atrás de la tienda y estaba cerrada y es que se entraba por el otro lado y casi estuvimos a punto de dar media vuelta y para decir de todo finalmente entendimos por una luz que vimos así en el trasluz y tal que se tenía que entrar por el otro lado entramos por el otro lado por fin estuvimos haciendo no os miento media hora de cola porque una mujer delante mío una mujer mayor les chistaba a los de Movistar y les criticaba y les decía absolutamente de todo porque su Samsung no sé qué no le funcionaba bien porque el Bluetooth no se le sincronizaba bien y porque no sabía lo que era el Bluetooth y porque no sabía conectar al ordenador y que vaya mierda es esto que servicio señora que esto es Samsung que esto pregúntaselo a Samsung llame a Samsung que cojones les van a decir a los teléfonos mujeres mayores que les vas a decir a ellas tuvo más de media hora que si la agenda como la sincronizó que he perdido un número tuvo más de media hora y finalmente me tocó a mí junto con mis dos primos en tercero repito esperándonos en la otra punta de Barcelona y yo directamente me acabo de comprar un iPhone necesito un duplicado de la tarjeta sin que sea del formato nano SIM o no sé qué micro SIM no sé no lo sé ya me da igual porque ya me pierdo y ella me dice ningún problema bueno pues saca la tarjeta saca el DNI dime el número de teléfono yo se lo doy y de repente pone cara de póquerío adiós me dice tú estás en un plan fusión el plan fusión este de telefónica digo sí no hay ningún problema ¿no? pues me lo dice con mi mujer y tal ya cuando nos vinimos a vivir aquí y tal me dice sí pero tú no eres el titular y me puse a pensar y dije creo que el día que llamaron para conseguir una nota estaba Nuria y se puso ella y dio sus datos ella y me dice sí me dice bueno consta que tú estás en el fusión pero tú no eres el titular bueno y que consta en el fusión digo no no es que tiene que ser el titular que lo haga o que te ceda los poderes mediante el DNI que te dé el DNI que lo hagas el DNI de mi mujer está a 200 kilómetros de aquí ¿vale? o sea si me ves que estoy allí en el plan fusión este y este es mi teléfono móvil que te he dicho el número y lo ves claro no sé por qué huevos necesitas el DNI de mi mujer teniendo el mío teniendo mi móvil y teniendo mi nombre en el ordenador dentro del plan fusión pues sí lo necesito y no me lo quiso hacer con lo cual fue la locura padre porque me vi de repente con el duplicado hecho y la tarjeta activada dije aquí ya no tengo móvil ahora que ahora ni un uno ni el otro afortunadamente me devolvió la otra pude volver a reconectar el iPhone 3GS porque esas otras se me apagan y si no le enchufo no se me vuelve a encender y entonces volví bueno estuvimos con mi primo y tal y por la tarde volví a Nuria pero claro en Lleida era fiesta tócate los cojones no hay tienda Movistar abierta con lo cual con Nuria fuimos a Fraga una población ya fuera de lo que es ya la comunidad autonómica de Cataluña nos fuimos a Aragón donde no era festivo y en Fraga pudimos entrar en una tienda Movistar y finalmente finalmente me hicieron el duplicado y encendí mi teléfono un teléfono que había comprado a las 11 y algo de la mañana lo pude encender y configurar a las 9 de la noche todo el día con el iPhone en la mano sin poderlo catar fue duro fue duro pero más duro ha sido no estar con vosotros esta semana es que ¿cómo se me ha quedado esto? y no os lo creéis ni vosotros la verdad es que no la verdad es que si no tengo vídeos para hacer pues no los hago yo esto es una cosa que ahora me ha venido a la cabeza poder hacer y así o sea vamos a un videoblog casi un poco muy subgéneris y tal y la verdad es que puede que el canal en breves tengáis alguna cosa de fifaita porque le estoy dando duro y tal y me está gustando así que nada si os ha gustado ya podéis comentar mis peripecias aquí abajo ponéis like o eso ya lo sabéis eso es la teoría un abrazo enorme nos vemos y hasta pronto ah bonus clip os preguntaréis tanta historia con el iPhone 6 y al final no lo has enseñado es que lo estaba grabando con el iPhone 6 ¿lo veis bien o qué? ok